Queremos dar un paso más y es que este teatro romano necesita un plan de promoción para convertir el teatro romano en un referente cultural de Andalucía. Tenemos los recursos, está aquí el recurso a nuestra espalda, pero no se está dando el cariño y la inversión que necesita. Y eso es lo que propone el Partido Popular.